En el jardín floreces, tu ramas al cielo cantas en luz El viento suave te acarició, cada flor en ti se posó Tus pétalos blancos en mi piel, el cielo azul me hace caer Cada hoja un suspiro fiel, guarda en secreto lo que es miel Albaricoque mi inspiración, bajo tu sombra late mi amor Tu aroma dulce, mi devoción, albaricoque eres mi sol Raíces firmes en mi interior, cada fruto un sueño de amor En tus ramas hay yo mi paz, albaricoque por ti seré más Bajo la luna te veo brillar, en la noche oscura eres mi guiar Cada estrella en tu luz se rinde, albaricoque mi amor se entiende Albaricoque mi inspiración, bajo tu sombra late mi amor Tu aroma dulce, mi devoción, albaricoque eres mi sol Al caer la tarde el sol se va, tus flores cierran, mi amor será En cada estación te amaré más, como la luna en su paz Albaricoque eterno en mí, guarda siempre nuestra raíz En cada primavera serás mi ser, albaricoque siempre serás mi ser En la primavera, floreces tú, albaricoque en flor, belleza y virtud Tus pétalos blancos, el cielo abrazan, en tu esplendor, mis sueños se abrazan Cada flor en ti, cada flor en ti, mi sueño de paz El sol de mañana te iluminará más, en el jardín tu aroma es la luz Albaricoque en flor, eres mi cruz Albaricoque, mi inspiración, albaricoque en flor, belleza y virtud Tus pétalos blancos, el cielo abrazan, en tu esplendor, mis sueños se abrazan Cada flor en ti, cada flor en ti, mi sueño de paz, el sol de mañana te iluminará más En el jardín tu aroma es la luz, albaricoque en flor, eres mi cruz Albaricoque, mi inspiración, bajo tu sombra late mi amor, tu aroma dulce, mi devoción Albaricoque, eres mi sol, al caer la tarde el sol se va, tus flores cierran, mi amor se da En cada estación te amaré más, como la luna en su paz Albaricoque eterno en mí, guardas en flor nuestra raíz En cada primavera serás mi fe, albaricoque siempre serás mi ser